Me aprieta el cráneo Motobloggers bellos bellos Atención a los pasamontañas que nos han dicho que nos pongamos para probarnos esto Dame tu dinero Dame tu dinero Tu dinero Ducati Multistrada 1200 o 1200 S Muy, muy, muy cómoda La versión 1200 S tiene panel completamente a color Está muy chulo Pedazo de pantalla El asiento está un poquito echado hacia adelante Te empuja un poquito a la postura agresiva rollo supermotard Pero es muy estrecha aquí en la zona central Y es que las piernas van agarradas de una forma super natural Las estriberas se notan un pelín altas Pero nada que llegue a molestar Y tiene un cockpit muy chulo Esta no es en color, tío Esta es cutre Esta es la versión para pobres Nueva Ducati Super Sport En el foro dicen que podría ser la gran revelación de Ducati Motos deportivas pero sin ser las radicales que tenemos ahí a nuestra espalda Como la Panigale Es una Monster a la que le han puesto un carenado Le han puesto unos semi manillares altos Y han hecho una moto Sport Turismo El motor es un 939 Tiene 117 caballos Tiene 98 Nm de par Que es una cifra que me parece muy, muy interesante Y pesa cargada 210 kilos Que es un peso bastante razonable Una moto muy interesante Tienes estética de Super Deportiva Ducati Pero sin pasarnos en la ergonomía El precio oficial 14.000 euros ¿A qué tipo de moto recuerda? A mí a una CBR 600F Es una moto muy del estilo Un Sport Turismo tirando un poquito más hacia el Sport Pero sin pasarse Todavía siendo cómoda Todavía siendo una moto que se puede utilizar Si le ponen unas buenas maletas laterales Unos buenos equipajes Puede ser una moto Sport Turismo muy, muy, muy interesante A pesar de que se llame Super Sport Yo la veo más como moto de domingo, ruta e incluso viaje Que como moto de, hey, vamos al circuito a tocar rodilla Yamaha Motos nuevas en la feria MT-07 Tracer Es una moto muy, muy, muy bonita Ya había salido antes de la feria Es verdad, está a la venta ya Les ha quedado una moto trailer asfáltica súper aparente Tiene una estética espectacular Y es muy ligerita Cosas curiosas que trae esta Lleva esta especie de guardamanos Que llevan aquí los intermitentes integrados Es bonito pero lo veo muy frágil En caso de una caída esto se parte y va a costar una pasta La horquilla convencional Con diferencia de la MT-09 que lleva una horquilla invertida Pero te sientas en ella y la ergonomía es exactamente la misma Yo me senté pensando que era la MT-09 Y luego empecé a mirar y digo Esto es raro, esto no es la MT-09 Y era una de estas, una trafe Vamos a sentarnos Venga, vamos ya Recuerda mucho a mi antiga V-Strom Una postura completamente trail Muy cómoda Es estrechita por el centro Llevas como siempre manillar ancho Branzos relajados Pecho erguido Trae una pantalla ajustable Bastante fácilmente Sube cabrona Ahora Llegaría a ser casi ajustable en orden de marcha Pero bueno, al menos no requiere de ningún tipo de herramientas para ajustarla Son dos tuercas que se abren y se cierran a mano Ergonomía Totalmente como en la MT-09 No sé si el asiento pueda ser un poquito más bajo Pero a mi no me lo ha parecido Yo creo que es una altura muy estándar Unos 80 centímetros Pero es estrechita y se llega bien al suelo En rojo, como la tenemos ahí Es preciosa Es un rojo que le queda muy bien Una moto que me sé que me gustaría CJR 1300 Me senté ayer en ella Y no, me dice nada No veo ningún motivo por el que una persona Aunque sea entrada en años Quiera escoger esta moto Por encima de, por ejemplo, una MT-09 Una MT-09 es igual de cómoda O incluso más Y es más ligera Más deportiva Más manejable Y no es el pedazo de leño que es esta moto Me ha decepcionado muchísimo Como esta y la Kawasaki GTR 1400 Me han decepcionado un montón Me las esperaba mucho más manejables También nuevas para el año que viene Tenemos las versiones retro-modernas De la MT-07 y de la MT-09 Son bonitas Ambas son muy aparentes También Suzuki ha hecho algo muy parecido Con la SV650 Ha ofrecido una versión Que da un poquito de aspecto retro Y que le queda genial Y además han presentado esta Es la SCR 950 Está basada en la Volt Que en España se llama XVS 950 O algo así Vale, han cogido el motor de Custom Y le han puesto una postura más estándar En plan Black Track o Scrambler Y le queda muy bien Le queda genial Es una moto muy bonita La Volt es una moto preciosa Que es la moto Custom Y esta sigue siéndolo Aún así El problema para el día a día Un motor de este estilo Mola mucho Pero tienes la versión de la MT-07 Que es más económica Más ligera Te va a hacer lo mismo Y la estética es casi igual de aparente Para una persona normal Que no entienda de motos Va a ver esto Va a ver la versión de la MT-07 En retro-moderno Le van a parecer igual de bonitas Así que para qué gastarse 10.000 en una de estas Para donde puedes gastar 6.000 en una de las otras Esta moto sí que se ha presentado aquí en la feria Es la nueva versión de la MT-09 Le han cambiado el faro Le han puesto un faro muy similar al de la MT-10 Para mí es un acierto Le queda bastante bien Recuerda muchísimo al de la Z-800 Así tirando hacia abajo En plan careta Y el otro detalle Que me encanta Me parece precioso Es el porta matrículas Que le han puesto Es una auténtica preciosidad Deberían tenerlo así Muchísimas más motos Porque te soluciona El tema del colín Normalmente tienes siempre Un porta matrículas Súper largo Sacando la matrícula Para ponerla en la posición legal Que tiene que ser Por detrás de la rueda trasera Con esto Consigues que esté Por detrás de la rueda trasera Y con una estética Muy bonita Y así mantienes el colín Recogido y fino Creo que es un acierto El haber puesto Este porta matrículas MT-09 Tracer A mí personalmente Es una moto que me encanta Sí, se hace un poquito Más grande Que la MT-07 Es un poquito más ancha Por aquí de depósito Tiene un panel Un poco más elaborado Pero al final Te sientas en una Te sientas en otra Y la postura Es prácticamente la misma Postura trail 100% estándar Llegas con los dos pies Planos al suelo El asiento es cómodo Es amplio La postura de las estriberas No es nada radical De hecho la pierna Está mirando bastante Hacia abajo No está ni a 90 grados Me sorprende Para la deportividad Que tiene esta moto Las estriberas Van bastante abajo Pequeños detalles Que me gustan El soporte de las maletas Que ya venga integrado En el subchasis Me parece un detallazo Es fácil de quitar Son un par de tornillos Pero no tienes que poner aquí Unos hierracos enormes Esto a mí me encanta Es una cosa que cualquier moto Con pretensiones viajeras Debería traer de serie El faro trasero Es grande Es amplio Y en general La línea de la moto Es muy deportiva Lo que más le falla El frontal El frontal de esta moto Es un poco raro Recuerda a las Fazer Pero le han dado El tratamiento Transformer Que está haciendo Yamaha Últimamente En todos sus modelos Y aquí Le falla un poquito El resto de la moto Es espectacular Sin lugar a dudas Es una moto Que tiene la postura De una Trail Pero tienes el motor Y la suspensión De una Nacket deportiva Eso está genial Ponte nervioso Te estoy grabando Ya está el profe ahí Sujetándole Ahora, ahora, ahora Contra el muro Ahí está este Vamos, vamos Vamos He dado dos tiempos No te creas Es un pepino Es que ha llegado Ha dado gas Y ha volcado Y se ha quedado todo mal El suelo llorando El pobre niño Que hacer robándole La moto al niño No te da vergüenza Madre mía Madre mía Cuánto impresentable